Ecuador no para Ecuador no para Ecuador. Vamos el día de hoy a abordar una temática que es de mucho interés para todos los países de América Latina y en especial para los países progresistas que viven épocas de cambio en América Latina o cambios de época en América Latina. Se encuentra con nosotros el representante de Brasil, Wagner Tadeo Iglesias, Brasilero máster en Sociología por la Universidad de San paulo además doctorado en sociología por esa misma universidad actualmente es profesor de la escuela de artes ciencias y humanidades de la universidad de san paulo también nos acompaña en esta oportunidad gabriel bomaro sociólogo y escritor argentino doctor en sociología por la école de la universidad de ciencias sociales además magíster en investigación de ciencias sociales por la universidad de buenos aires y también nos acompaña el representante de bolivia el señor amaru villanueva boliviano cursó sus estudios en las carreras de política filosofía y economía de la universidad de oxford a todos ellos y ustedes también le damos la más cordial bienvenida a este espacio ecuador no para que hoy aborda temáticas internacionales a propósito aquí en quito capital ecuatoriana se está llevando adelante un evento importante que se llama democracia en revolución y revoluciones en democracia con la participación de importantes actores y sectores a nivel internacional bienvenido al ecuador y a este programa ecuador no para y tus impresiones respecto a este evento que se está realizando aquí en la capital ecuatoriana sí muchas gracias por la invitación el evento es muy importante porque busca construir una red de investigadores en todos estos países que tienen vivido este cambio progresista en los últimos años sí entonces estamos ahí juntando por la primera vez investigadores de argentina bolivia brasil ecuador uruguay venezuela para tratar de distintos temas y relacionados a la política a la economía y la sociedad de nuestros países en este es último estos últimos 10 15 años igual le damos la bienvenida al representante de argentina gabriel y sus impresiones respecto al evento que están desarrollando aquí en la capital a las previas de un gran evento que también se organiza a nivel de flux si yo coincido lo importante de este evento es que es la primera vez que nos juntamos los nodos de una red en formación cuyo objetivo fundamental es analizar evaluar y discutir sobre los procesos de cambio que se dieron en nuestros países en los últimos años 10 15 8 según cada caso y hasta ahora digamos no había un esfuerzo conjunto de reflexión sobre esos procesos sobre sus grandes potencialidades sobre sus límites y sobre sus conflictos y problemas desde luego la bienvenida también a amar un villanueva de bolivia de la paz nos acompañan esta oportunidad y su criterio respecto a este evento bueno muchas gracias por la invitación nada más añadir que considero que ecuadores está asumiendo un liderazgo regional muy importante en la articulación de estos nodos porque venimos creo nuestros países respectivos de una tradición de una historia donde entendemos la cooperación como una transferencia de recursos condicionada y ahora que entramos un marco de cooperación sur sur no simplemente se trata de transferir recursos sino de conectar y hacernos pensar de que somos parte de un proyecto mucho más grande que no empieza y termina en nuestros propios países en nuestros procesos políticos sino que nos integra y nos articula a todos y por lo mismo tenemos que fortalecernos mutuamente no sólo a través de los procesos políticos de los cuales nuestros presidentes a veces son partes sino a través del pensamiento la discusión política ideológica académica que también es el fundamento no de esa revolución que vivimos antes de mirar un vídeo que contextualiza el tema que estamos tratando el día de hoy es decir lo que está sucediendo en varios países progresistas de américa latina en estos momentos quisiera también preguntar a bagner en estas circunstancias es es importante la articulación de la academia de los pensadores de los intelectuales para que digan claramente lo que está sucediendo en cada uno de los países de américa latina que ha tenido pasos muy importantes respecto a la priorización de su gestión en el tema de apoyo a los sectores sociales por ejemplo sí yo pienso que la unión entre los sectores de la intelectualidad de la universidad con los movimientos sociales con los partidos políticos progresistas es fundamental para esta reflexión nosotros podemos aportar reflexión desde un punto de vista más teórico pero ellos tienen la práctica política cotidiana y este cambio de informaciones de impresiones y de reflexiones ha sido muy importante para para el desarrollo de este programa y de otras iniciativas también que vamos teniendo en nuestros países gabriel a lo largo de estos años en américa latina como que hubo un distanciamiento entre los académicos intelectuales con los gobiernos de turno o también con con el pueblo con la gente que es mayoritaria porque ha existido esto y porque ahora se piensa buscar un cambio radical bueno igualmente yo pensaría que no estoy tan de acuerdo con esa idea porque muchos de los procesos políticos políticos que se han vivido que se viven en otros países son están hechos también de pensamiento intelectual de intelectuales comprometidos de instituciones intelectuales que participan en el diseño de políticas en el pensamiento estratégico yo creo que el mundo digamos las ideas es muy vasto hay posiciones diferentes y por supuesto hay quienes estuvieron más cómodos con los paradigmas neoliberales con la idea de un estado más bien pequeño y dependiente en términos de idea de los think tanks de los tanques de ideas de el mundo de la los organismos internacionales y hay quienes que fueron muy críticos de esos años y prefieren centros de investigación comprometidos con procesos populares y democráticos pero no creo que haya digamos divorcios simplemente hay diferentes posiciones del del mundo intelectual respecto de estos procesos actuales amargo amargo también quisiera un criterio suyo respecto a esta situación que estamos hablando es decir lo que significa la red académica intelectual en los países de américa latina los países progresistas y la gestión de los gobiernos y la reacción de los pueblos bueno yo he notado un cambio importantísimo yo coincido contigo de que ese divorcio podría ser aparente en realidad siempre han habido corrientes políticas ideológicas académicas que han acompañado distintas maneras de entender las transformaciones que tienen que atravesar nuestros países para algunos más neoliberales otras liberales otras de carácter más revolucionario progresista y todos los puntos intermedios que se puedan imaginar y creo que más bien eso genera un dinamismo importante en estas en estas luchas ideológicas pero el cambio que yo he percibido en bolivia es que se está democratizando en términos liberales o descolonizando el conocimiento porque si bien antes yo recuerdo en la década de los 90 y al principio de del milenio el conocimiento académico científico social sólo era debatido y sólo estaba disponible para una pequeña élite de pensadores quienes como en una cámara de eco intercambiaban ideas acerca de los mismos temas y ahora el estado emprende la titánica tarea no sólo de involucrar a estos nuevos actores sociales en la producción de conocimiento sino también de buscar nuevos públicos por supuesto para estas ideas claro importante que es que nuestros países creo que todos han emprendido en los últimos años una fuerte inversión en ciencia tecnología y educación y eso también tiene que ver con lo que decimos la creación de nuevas universidades de nuevos centros de estudio el financiamiento de estudios de grado de posgrado también hizo que la la masa crítica de nuestros países creciera mucho y hoy estamos creo yo en un en condiciones que antes no teníamos de producir también estos intercambios sur sur yo diría de la más alta calidad de la más alta rigurosidad y al servicio de pensamientos democráticos con lo cual creo que también esto es producto de estos años de cambio la democratización del pensamiento de la ciencia la tecnología que antes de alguna manera estaba privatizado y que en los últimos años en varios países de américa latina ha tenido un rol diferente luís eduardo aut en uno de sus temas emblemáticos decía la ciencia es una estrategia es una forma de atar la verdad ahora las cosas sin lugar a este momento respecto a las circunstancias que están viviendo justamente estos países progresistas en américa latina y respecto a los cambios fundamentales que se han dado y a lo que significa esta época de cambio que están viviendo latinoamérica vive procesos de cambio promovidos por países progresistas que hicieron frente al neoliberalismo que eliminó las facultades del estado sobre planificación regulación distribución generación de empleo e inversión pública y determinó la supremacía del capital sobre la sociedad y el estado estos procesos políticos se reflejan en ecuador venezuela bolivia argentina brasil y uruguay donde gobernantes legitimados electoral y socialmente han promovido reformas constitucionales que reconocen el poder de los pueblos y la soberanía popular basada en el ejercicio de derechos y obligaciones los procesos progresistas en la región han logrado generar capacidades de control social sobre el estado y el mercado han realizado la mayor inversión pública en historia de estos países y han implementado mecanismos de distribución y redistribución de la riqueza para la inclusión económica de todos los sectores de la sociedad también han diseñado y ejecutado políticas públicas para la vigencia y ejercicio de derechos en estos países la participación es un factor determinante para el impacto en la ejecución de las políticas públicas y el ejercicio del poder ciudadano adicionalmente llevan adelante procesos de desarrollo de los factores de innovación ciencia y tecnología y los cambios de matriz energética y productiva como prioridades fundamentales estos ejes que nosotros hemos escuchado tiene que ver justamente con la transformación y democratización del estado con las políticas públicas del buen vivir con la economía y eje en economía social y los recursos naturales estratégicos que son fundamentales y entiendo yo son elementos que ustedes lo están analizando en este encuentro y estamos ahí con distintos ejes de investigación como economía social como recursos naturales estratégicos como reforma del estado reforma democrática del estado políticas públicas sectoriales y distintos y otros varios ejes sí la comunicación también hay un hay un eje sobre que piensa la dimensión política de la comunicación la regulación pública de la comunicación y como los últimos años han sido también años de puesta de problematización y de discusión sobre el rol de los medios en el debate público porque en estas circunstancias el rol de los medios públicos como tú manifiestas ya está en el debate público antes no sucedía antes todo lo que mencionaban los medios era considerado una verdad por parte del consumidor que el público que veía que escuchaba que miraba los diferentes medios de comunicación si sin duda el caso argentino por lo menos que es el que yo digamos más conozco uno puede ver que hubo un gran avance en los últimos cinco años aproximadamente de la puesta en discusión pública del rol de los medios de la función pública del derecho público a la comunicación ya la pluralidad de voces en la información nos cuesta más avanzar es más complejo avanzar en una real desconcentración de la propiedad de los medios y una real existencia de acceso a los medios de este poblaciones desfavorecidas movimientos sociales pero eso es mucho más lento eso lleva muchos más años lleva mucho más peleas porque hay también intereses poderosos que se oponen a eso pero sin duda lo que sí se ha avanzado mucho es en el debate público y en poner en cuestión cuál debe ser el rol de los medios privados y públicos en sociedades democráticas amaro en estas circunstancias hemos mirado a través del reportaje lo que significó el secuestro del neoliberalismo al estado central es decir menos capacidad y más para el estado central y más mercado para la empresa privada y cuánto esto ha cambiado en bolivia y cómo se ha dado un giro fundamental para que bolivia a través de sus recursos naturales y todo el trabajo y el empeño que está realizando el presidente morales vaya hacia la población en general y se reduzca la pobreza de manera significativa significativa bueno creo que sería tentador pensar que ha habido un giro fundamental lo que no podría identificar un momento específico pero creo que ha sido un proceso mucho más lento si viene morales llega al poder el año 2006 y emprende una tarea rápida de nacionalización de los recursos naturales de la redistribución del excedente la reducción de la pobreza entramos a nuevas fases donde surgen nuevas demandas no que ya no tienen que ver con un horizonte emancipatorio en lo indígena en lo popular sino tiene que también ver con la diversificación económica entonces si les comentaba durante bueno antes del inicio del programa de que hay hay grandes inversiones que recién se han realizado porque tenemos que si hoy bien tenemos la fortuna de poder contar con un ingreso por explotación de los hidrocarburos en nuestro país si pensamos en el largo plazo tenemos que empezar a pensar en productos industrializados en incentivar impulsar otras otros sectores dentro de la economía pero quiero destacar algo muy interesante que creo que ha pasado no solo en el plano material de las políticas públicas sino en el plano ideológico, el vicepresidente Álvaro García Linera sacó el año pasado un artículo donde él hablaba acerca de la unipolarización del campo político en Bolivia creo que ese es un avance muy interesante y digno de investigarse porque si bien alguien podría decir bueno el MASA ha seguido captando este gran número de votos elección tras elección porque ha virado al medio me parece que otra manera de entender ese proceso es entender que el campo político es curvo no es plano y es decir que el medio no necesariamente se encuentra en la mitad del espectro político sino lo que ha hecho este proceso a lo largo de 10 años en el caso de Bolivia es mover este centro hacia la izquierda así que inclusive partidos de la derecha tradicional conservadora quienes en pasadas gestiones estarían promoviendo políticas muy neoliberales a veces descaradamente neoliberales inclusive hoy tienen que ceder ante las concesiones bueno que no lo son en realidad son preceptos fundamentales acerca de la constitución del estado plurinacional en Bolivia así que todavía hay temas importantes que están en debate político pero hay otros temas como la retribución del excedente que las empresas públicas sean propiedad del estado y del pueblo boliviano que ya no están en discusión porque no pueden estarlo y ese me parece el avance más significativo vamos a hacer una pausa en este momento y luego miraremos cuáles son las realidades en cada uno de estos países en Brasil, en Argentina, en Bolivia en este contexto del análisis de lo que está sucediendo en varios países progresistas en América Latina esto es Ecuador no para hacemos una pausa y regresamos ya volvemos con Ecuador no para es por ti que hemos avanzado cuando otros quieren el pasado es por ti que hoy hay escuelas donde no llegaba ni la esperanza es por ti que hicimos la revolución contra marea y viento que trabaja, vive y lucha para transformar la patria es por ti que no hay cadenas que al pasado causaron tanto daño es por ti que logramos tanto en beneficio de los antes olvidados es por ti hicimos la revolución del pueblo que trabaja por el mañana para dejar un país en marcha por la gente que ama su patria esta es tu revolución ciudadana tu lucha es nuestra lucha la patria para siempre es lo que el corazón busca con el puño levantado jamás nos guitará lo alcanzado es por ti es por ti que nos la jugamos luchar contra el pasado jamás nos ha cansado seguimos motivados seguimos motivados en paz lo hemos logrado en paz lo hemos logrado en sus montañas en sus costas en su amazonía o en sus experiencias únicas su belleza está en tu alegría así convertimos al ecuador en potencia turística porque su belleza está en la gente continuamos con ecuador no para en esta oportunidad estamos analizando los procesos políticos sociales culturales que están viviendo varios países progresistas en américa latina a propósito de que varios catedráticos intelectuales se encuentran en quito para una serie de eventos académicos que se están realizando Wagner que está sucediendo en brasil brasil ha sido noticia en los en los últimos meses quizás más allá de un año justamente en la antesala del campeonato mundial de fútbol lo que significa la fiesta nacional el fútbol que es parte en sí de la cultura brasilera que está sucediendo en brasil con una presidenta que hace poco más o menos siete ocho meses ganó una nueva reelección y que ahora se encuentra con algunas dificultades sí nosotros estamos viviendo en brasil en este momento dos crisis una crisis económica por la disminución de la actividad productiva por la recesión y por el desempleo que aún no es un desempleo en niveles españoles o gregos o portugueses pero ya es un desempleo que que es significativo para nosotros y una crisis de de matriz política sí hay muchas denuncias de corrupción sobre el gobierno de Dilma sobre el gobierno de Lula con la empresa Petrobras y con empresas que prestan servicios a Petrobras empresas de grandes obras públicas que son incluso financiadoras de campañas electorales de todos los grandes todos los más importantes candidatos en brasil y en este momento la justicia está ahí encarcerando presidentes dirigentes de estas empresas y estas estas personas están en el cárcel haciendo depoimentos a donde nombres importantes de la república están siendo mencionados y sobre todo del gobierno de Dilma y del gobierno de Lula entonces estamos ahí con una presidenta que está perdiendo su base en el Congreso Nacional perdiendo popularidad en las calles y enfrentando esta doble dinámica de problemas en la economía y una crisis política que va se agudizando lo que pasa es que la derecha la oposición que en buena medida aposta en la desestabilización de este gobierno también es dividida también tiene problemas y hay una memoria en parte de la sociedad brasileña de que lo que fueron los años 90 los 90 que cuando esta derecha gobernó el Brasil fueron años de mucho más recesión más inflación más desempleo entonces estamos ahí en un momento de indefinición sobre lo que va a pasar en Brasil pero los grandes capitales los grandes banqueros de todo empiezan a dar declaraciones a la prensa de que un segundo impeachment en menos de 20 años para Brasil tuvimos el expresidente Fernando Collor en 92 en 20 años 20 y pocos años va a ser mucho malo para la democracia brasileña para nuestras instituciones entonces empieza una especie una especie de acuerdo para que mantengamos el gobierno de Dilma pero adoptando una agenda de reformas más a derecha más neoliberales que este gobierno ya venía adoptando ¿Y qué está pasando en Argentina? En Argentina recordemos está por terminar el gobierno de Cristina Fernández unos muchos años con Néstor Kirchner también de políticas exitosas en favor del sector social de una recuperación de un país que estuvo prácticamente quebrado con Carlos Menem y Alfonsín y algunos otros expresidentes de la RUA entre otros ¿Qué está sucediendo ahora cuando estamos a las puertas de una elección con dos candidatos fuertes? Daniel Scioli que pertenece al oficialismo y Gustavo Macri que es representante sin duda de la oposición y de la derecha argentina Bueno lo que tenemos es Mauricio Macri perdón Mauricio lo que tenemos es un proceso que concluye por lo menos tal como lo vimos y lo concedimos hasta ahora porque muy fuertemente basado en la conducción presidencial la presidenta no puede presentarse nuevamente y el movimiento político kirchnerista por llamarlo así que es el peronismo junto con otras tradiciones políticas del centro a la izquierda y progresistas no digamos tuvo que negociar la sucesión con sectores más moderados dentro del peronismo y el candidato es un candidato de otros de otros rasgos respecto de los rasgos políticos que tenía hasta ahora el kirchnerismo no obstante lo interesante fue que para ser investido como candidato tuvo que dar pruebas de fe de su cercanía respecto de las grandes líneas de gobierno que se llevaron a cabo en los últimos años en los últimos 12 años digamos de gobierno de los kirchner y claramente es hoy el candidato apoyado por el partido de gobierno por el movimiento político de gobierno por el personal político de gobierno así que es el candidato claramente oficialista enfrente lo que hay es un nuevo partido de centro derecha de la nueva derecha de digamos la región como se planteaba antes Amaro contaba digamos de Bolivia con una cierta aceptación de algunas coordenadas tanto ideológicas discursivas como respecto de la gestión de gobierno de estos últimos años digo una derecha que se corre hacia una aceptación mayor del estatismo o del rol del Estado de la importancia de lo público y que esconde sus aristas más claramente neoliberales y más claramente identificables con las ideas promercado que logra reunir digamos todos los partidos más del espectro que es un viejo partido popular en crisis pero decide seguir a una fuerza de centro derecha y otras fuerzas más pequeñas esos dos son los dos grandes polos y en el medio hay otros sectores que intentan ocupar un lugar para terciar en esa disputa que se dirimirá en principio en octubre en la primera vuelta y si hay segunda vuelta una semana después y lo que está sucediendo en Bolivia con un presidente Evo Morales que ganó una nueva elección que es muy fuerte en este momento que tiene una importante base social y el reconocimiento digámoslo así de propios y extraños allá en Bolivia es interesantísimo lo que pasa y deberíamos no acostumbrarnos a seguir viviendo victorias electorales de ese tipo porque hay que reconocer su excepcionalidad es decir terceras elecciones donde tiene un porcentaje tan alto de votos una aceptación generalizada en la sociedad y cada vez se suman más sectores ya no se ve como un movimiento político reñido por ejemplo con el desarrollo económico o como hablábamos antes es decir ya se rompe esa equivalencia entre un gobierno progresista izquierda y un mal manejo macroeconómico más bien tenemos todos los indicadores para respaldar una buena gestión también en lo concreto el crecimiento económico año tras año nos sigue dando sorpresas gratas pero también tenemos que enfrentar los desafíos que vamos a encarar seguramente en los próximos años si bien tenemos un muy alto nivel de reservas en divisas internacionales producto también de la exportación de los hidrocarburos con una nueva baja de precios vamos a sentir seguramente el golpe como lo sienten los otros países en la región y por sobre todo Ecuador en las finanzas públicas y ahí si se va a poner a prueba nuestra capacidad de invertir de pensar en un futuro donde no seamos plenamente o mayoritariamente dependientes en estos recursos y también mencionar otras cosas que son parte de la política cotidiana que para mí también son parte de un sistema político saludable y creo que están relacionados con lo que ocurre acá yo no tengo conocimiento tan cercano aquí pero en Bolivia por ejemplo seguimos viendo una actividad constante y dinámica de movimientos sociales algunos de los cuales representan intereses generales de la población y otros intereses más sectoriales de un determinado departamento entonces a veces sí todavía vemos personas en las calles protestando con demandas recientemente estaban los representantes de CONSIPO del departamento de Potosí se instalaron en La Paz durante varios días presentaron demandas fuertes hubieron roces con el gobierno pero yo pienso que debemos entender esto como un como un síntoma para empezar de que los movimientos sociales nunca pueden por definición ser parte del aparato estatal porque si bien estos movimientos sociales en el caso de Bolivia tienen representación parlamentaria es decir uno encuentra en la asamblea legislativa plurinacional desde líderes de los choferes de los cooperativistas de los movimientos sociales de distintos tipos de tierras altas de tierras bajas de trópicos ellos tienen representación parlamentaria pero siguen teniendo formas de organicidad propias paralelas ajenas a la lógica estatal capaces también de interpelar al estado y presentar demandas y no podrían ser parte del gobierno entonces o no podrían ser el poder en Bolivia pero es que es importante lo que preguntas porque en un sentido lo son es un gobierno de los movimientos sociales es un gobierno del pueblo en su sentido más puro pero no por eso significa que debemos pensar que la solución a esto es que ellos desmonten como movimientos sociales o como organizaciones sus propias maneras de organización y otra cosa que también es importante en el contexto de este programa de revoluciones en democracia tal vez la herencia más liberal que tenemos seguimos preservando cosas que tal vez son positivas como la libertad de asociación de expresión que tienen que defenderse por supuesto pero la parte más revolucionaria creo que pasa por entender cuando estos movimientos encarnan realmente demandas populares masivas que interpelan a más de un pequeño sector en la ciudadanía y cuando a veces son grupos quienes son usados en términos mediáticos a veces por grupos de derecha y a veces en contra de los intereses de los propios grupos para querer aparentar una inestabilidad política generalizada cuando no es así ¿no? o sea tenemos una aprobación altísima por el presidente Morales hay una muy buena gestión en muchos campos y el ver ocasionales muestras de insatisfacción creo que es algo normal y no debería asustarnos ni desmotivarnos antes de ir a la pausa quisiera una referencia muy breve de nuestros invitados respecto a lo que significa la estabilidad democrática en nuestros países habíamos mencionado hace poco Ecuador era uno de los países más inestables políticamente de América Latina recordemos que en 10 años Ecuador tuvo 7 presidentes ahora en 8 años y un poco más Ecuador tiene un presidente entonces eso muestra y significa una gran estabilidad política social económica Wagner en Brasil con Lula y con Dilma también existe una gran estabilidad y muchos años de gestión si hay una estabilidad es importante decir que nuestra región fue caracterizada durante decenios por la instabilidad por los golpes de estado desde los fines de los 70 y mediados de los 80 nosotros tenemos entonces ahí procesos de democratización de país a país Ecuador incluso fue uno de los primeros a salir de la de la dictadura pero es importante decir también que esta democracia que tenemos hoy en todos nuestros países no es suficiente porque sobre todo me parece en Brasil en Uruguay en Argentina y un poco menos en Venezuela Bolivia Ecuador pero en todos estos países y tantos otros de América Latina es una democracia aún muy formal muy procedimental muy electoral necesitamos profundizarla profundizarla con una participación ciudadana más cotidiana entonces hay límites en esta democracia pero claro es mucho mejor que las dictaduras o los golpes que tuvimos durante años y años Gabriel rápidamente los 12 años de gestión de los Kirchner allí en Argentina si lo que si uno puede decir sin duda es que vivimos ya en Argentina tres décadas de democracia estas tres décadas nos enseñaron primero que no hay gobiernos unánimes nuestros digamos gobiernos tampoco son unánimes y el conflicto segundo es parte de la vida democrática y es saludablemente parte de esa vida democrática y los gobiernos también tienen una exterioridad en movimientos sociales que les reclaman que les demandan que siempre corren el horizonte y el límite de lo posible para bien quiero decir exigen demandan y hacen que los gobiernos tengan que ser cada vez más imaginativos y más democráticos pero también hay oposiciones y hay movimientos que quieren digamos transformar en otro sentido la sociedad y los estados y eso es parte también de la conflictividad que atraviesa la estabilidad de estas décadas quiero decir es una estabilidad basada en el conflicto y en la movilización y en Bolivia rápidamente bueno me llama muchísimo a mi la atención de que son justamente esos grupos oligárquicos tradicionales conservadores quienes hoy se muestran más escépticos frente a democracias muy amplias y legítimas ¿no? ellos quienes antes defendían modelos de democracia minimalista simplemente representativa donde jugaban un rol muy pequeño los movimientos sociales el pueblo me parece que se acostumbraron a ese tipo de democracia y ahora cuando ven expresiones grandes masivas populares de esa voluntad del pueblo encarnadas en acción ellos se muestran escépticos y más bien empiezan a operar en algunos casos a través de los medios empiezan a operar cada vez más a través de los movimientos sociales para intentar desestabilizar algo que antes ellos predicaban o pregonaban defender bueno vamos a hacer una pausa y la última pausa en esta oportunidad y después de ello regresaremos para dialogar respecto a lo que significa si existe o no una matriz que busca desestabilizar a los gobiernos progresistas en América Latina esto es Ecuador no para enseguida regresamos ya volvemos con Ecuador no para ¡Gracias! No hay nada que puedas hacer que no puede hacerse. Nada que puedas cantar que no pueda ser cantado. Nada que decir, pero puedes aprender cómo hacerlo. Es fácil. Nada que puedas lograr que no pueda lograrse. Nadie a quien puedas ayudar que no pueda ser ayudado. Nada que puedas hacer, pero aún puedes aprender a ser tú mismo. Es fácil. Todo lo que necesitas es amor. Todo lo que necesitas es amor. Todo lo que necesitas es amor. Amor es todo lo que necesitas. Amor es todo lo que necesitas. No hay nada que puedas saber que no se sepa. Nada que puedas mirar que no pueda ser visto. Ningún lugar donde puedas estar que no sea donde tenías que estar. Es fácil. Como ningún otro. Todo en un solo lugar. Tan cerca. Todo lo que necesitas. Todo lo que necesitas es Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. Continuamos con Ecuador no para. Agarra. No. 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 En los últimos meses, gobiernos latinoamericanos han sido objeto de intentos de desestabilización promovidos por la derecha nacional e internacional. El objetivo de estos procesos es derrocar a las administraciones gubernamentales de líderes progresistas mediante acciones violentas en las calles, paros y guerras psicológicas y económicas. Con estas estrategias, el fin es imponer la idea de que dichas acciones son legales y se contextualizan dentro de la legitimidad para hacerle frente a los gobiernos a los que se oponen. Los casos más emblemáticos se han dado contra los gobiernos de El Salvador, Brasil, Ecuador, Bolivia, Argentina y Venezuela. En estos países, sectores de la oposición han mantenido el mismo modus operandi, definido por diversas estrategias, entre ellas el impulso de campañas de descrédito, desinformación, miedo, así como denuncias de presuntas acciones de corrupción y supuestas violaciones a los derechos humanos y libertad de expresión. Las protestas en Brasil y Ecuador, el golpe mediático contra Argentina, el aumento del descontento en Bolivia y el paramilitarismo en Venezuela, así como el fomento artificial del desabastecimiento en ese país, tienen como factor común la decisión de lanzar y coordinar una ofensiva generalizada y simultánea contra los gobiernos progresistas de América Latina. Entonces, quisiera el criterio de nuestros invitados y si existe o no una matriz internacional que va minando cada uno de estos gobiernos progresistas, gobiernos responsables y muy aliados al sector social en estos países. Sí, no se puede afirmar categóricamente que hay una matriz y a dónde está, pero hay muchas evidencias de que estas intentonas tienen una coordinación continental, así podemos decir. Entonces, en Brasil, en Argentina, en Venezuela, en Ecuador, en todos estos países, nosotros estamos observando acciones de las derechas, de las oposiciones de derecha que son muy similares. Y debemos también señalar los casos de Honduras y de Paraguay, que precederan lo que está pasando hoy en varios de nuestros países. Entonces, me parece que sí, que hay... Y claro, nuestros gobiernos tienen sus límites, tuvieron sus errores, pero tuvieron mucho más logros, mucho más éxitos. Pero me parece que hay, sí, una coordinación para que esas intentonas logren éxito en los próximos años. Me parece que todos los gobiernos progresistas de América Latina en este momento están sobre el riesgo de Calire. De nosotros regresamos a un nivel, no sé si es de los años 90, pero a un nivel de una radicalización del conflicto distributivo en favor de las burguesías tradicionales. En Argentina también, al igual que estos países que hemos mencionado, han vivido momentos tensos en contra de Cristina, sobre todo que han buscado minar su credibilidad y han buscado, a través del calentamiento en las calles, este famoso golpe blando que se está viviendo en varios países. ¿Cómo ha reaccionado la gente? Hace poco le quisieron involucrar al gobierno con el suicidio de un juez Nisman, perdón, un fiscal Nisman, y que, claro, fue un tema mediático mundial. Sí, yo creo que, vamos a decir que no es fácil encontrar indicios, pistas claras de coordinación, y yo tiendo a tener un pensamiento no conspirativo, pero sí creo, hay cosas que son indudables. Así como nuestros gobiernos avanzaron mucho en la cooperación y en la comunicación y en la circulación de ideas, de cuadros militantes, los presidentes se encuentran muy seguido, también las fuerzas de oposición tienen sus espacios de encuentro, sus espacios de reunión y sus formas de coordinación sobre cuáles consideran que son los problemas de aquel mal llamado populismo que identifican con nuestros gobiernos. Entonces, creo que ahí hay sin duda formas de coordinación discursiva, por así decirlo, que uno puede identificar en casi todos nuestros países. En el caso argentino, además, se comparte lo que uno puede llamar una internacional estética que tiene que ver con, digamos, consultores políticos ecuatorianos, Durán Barba, por ejemplo, claramente, que participa también en el asesoramiento de otras fuerzas políticas opositoras. Sobre todo la campaña de Macri. Exactamente, hizo la de Macri, hizo la de Rodasacá, trabajó en Brasil, entonces uno puede ver que hay sin duda ahí también una homogeneización de estéticas y de discursos de oposición. Y después lo que hay son coyunturas en las que efectivamente frente a problemas existentes se intenta despertar una oposición más o menos movilizada, pero que tiene éxitos relativos. Nuestros gobiernos han sido capaces, creo yo, en todos los casos, de contrarrestar esos momentos con propia movilización, con medidas de cambio cuando hubo que hacer cambios. Y yo, digamos, tiendo a pensar que, salvo en casos de explícito golpe como los que se mencionaron recién, digo, Paraguay, Honduras, donde hubo golpes de Estado claramente ejecutados, les es difícil, sobre todo en los países que tuvimos dictaduras, establecer discursos claramente antidemocráticos o de llegar al poder por otra vía que no sean los votos. Y el gran problema que tienen, creo yo, las fuerzas de oposición en nuestros países es que les cuesta mucho llegar al gobierno por la vía de los votos. Entonces, hay una tensión ahí constitutiva que es que no pueden construir otras vías abiertamente, por lo menos, y les cuesta mucho llegar por la vía democrática. Si no pueden llegar entonces por la vía de los votos, que es lo ideal en los países democráticos, se buscan otros mecanismos en este golpe blando que se está produciendo en algunos países de América Latina. ¿Cuál es la particularidad de Bolivia? Bueno, nuevamente, para no empezar un acuerdo demasiado paranoide o conspiracional, me parece importante para empezar a recalcar lo que ya mencioné en el anterior segmento, de que pueden haber demandas de distintos grupos que son legítimas. Por ejemplo, en el caso de Bolivia hace algunos años, sí, algunos indígenas de tierras bajas podrían estar legítimamente en contra de la construcción de una carretera. Eso nadie lo puede negar. Pero de ahí tenemos que analizar cómo se aprovechan por ciertos grupos y ciertos intereses políticos esas expresiones populares y se cooptan con un fin de desestabilización. Entonces, en su versión más simple están los agitadores. Entonces, hay algún movimiento social que puede ser pacífico y hay evidencias, en muchos casos, de infiltración, donde vienen personas, intentan promover la violencia, tal vez inclusive ocasionar heridos, muertes, para que se vuelva un escándalo a nivel nacional. Primer nivel, la agitación. Segundo nivel, el oportunismo. Lo que mencionaba antes, de que hay causas que son de grupos específicos, legítimas, menos legítimas, pero siempre válidas, que son aprovechados por grupos que en realidad poco tienen que ver con esos intereses. Entonces, la derecha tradicional en Bolivia nunca se había preocupado por el medio ambiente hasta que vieron un rédito político en hacerlo. Y por último, el caso más alto, donde sí podemos empezar a pensar en una matriz de desestabilización, tiene que ver con la injerencia política. Y en el caso boliviano tenemos una larga historia de injerencia política explícita e implícita. Entonces, por ejemplo, en el caso de la cooperación norteamericana a través de USAID, no solo se condicionaba la transferencia de recursos y cooperación, sino también se ha venido financiando en la última década grupos opositores de carácter político de una manera no transparente. Y creo que tenemos que entender bien cuál es la influencia de algunos de esos organismos de cooperación. Es decir, si bien ya no podemos hablar categóricamente de que un movimiento social, por ser un movimiento social, es categóricamente bueno, tampoco podemos pensar de que la cooperación es neutral o es inofensiva, ¿no? Porque siempre hay intereses políticos de por medio y es justamente en el nuevo contexto geopolítico la manera en la cual intereses imperialistas, a veces neoliberales, promueven sus causas por vías no democráticas. En esta parte final quisiera una reflexión de nuestros invitados rápidamente. ¿Cuáles son los desafíos en cada uno de nuestros países en la actual circunstancia y coyuntura política que están viviendo de lo que hemos ya hablado en este programa? El desafío de Brasil, por ejemplo, de Dilma y su presidente. Sí, el desafío de Brasil en este momento es contener esta intentona de golpe, de impeachment. Este es lo más inmediato. Después es profundizar la democracia, reconquistar la confianza de los movimientos sociales, intentar cambiar la agenda, que hoy es una agenda muy a la derecha, cambiar esta agenda para temas más progresistas y así reconquistar las calles. Tú señalabas ahí las protestas de la antesala del Mundial de 2014. Las primeras manifestaciones eran de izquierda, pero rápidamente la derecha las toma y pone miles y miles de personas en las calles. Y esta gente que está en las calles, muchos de ellos fueron electores de Lula y del PT y hoy están en el otro lado. Entonces, el desafío inmediato es reconquistar la confianza de estos sectores. Son sectores de clase media, sectores populares incluso. Y después, profundizar los mecanismos de participación ciudadana, que hoy en Brasil están muy prejudicados, los prejudicados. Yo pienso que este es el desafío momentáneo. No podría trazar ahí un panorama para dos, tres, cinco años, porque no es posible en este momento de Brasil. El desafío en Argentina. En Argentina tenemos desafíos, diría, similares. Hay básicamente un desafío que tiene que ver con cómo superar límites, dificultades económicas evidentes en un sentido democrático. Cómo hacer para trabajar con los problemas económicos que tienen que ver con la interrupción de un ciclo de crecimiento muy importante, pero sin que esto sea una política de ajuste clásico o una política regresiva, como plantean muchas fuerzas de oposición. Entonces, hay un desafío, diría, político-económico muy claro que es hacia dónde queremos ir como modelo de acumulación y como sociedad, también en lo económico-político. Y hay otro conjunto de cosas muy vinculadas con estas que tienen que ver con cómo seguir avanzando con las formas de más democracia, más participación. Y, digamos, insisto con la idea de que no hay un fin de la historia. No hay un momento en que se llega a ese paraíso que uno dice, bueno, no hay más problemas, no hay más derechos que conquistar, no hay más demandas que satisfacer. La democracia es continuamente esta forma de lidiar con nuevas demandas, con nuevas formas de desigualdad que piden formas de igualdad, etc. Y también nos había dicho hace poco, Amaru, también el desafío en Bolivia, pero si podría reiterar y priorizar cuáles son los desafíos del presidente Morales. Lo puedo puntualizar de manera muy simple. O sea, lo primero es entender que quedan todavía grandes desafíos estructurales en el país. Si bien han habido conquistas importantes, no es simplemente darle continuidad a los mismos procesos de reducción de desigualdad y de pobreza, acceso a servicios básicos, si no hay todavía tareas pendientes que el gobierno ya identificaba en su agenda patriótica de 2025. Entre ellas yo puedo destacar la justicia, es decir, darle una nueva institucionalidad al empobrecido sistema de justicia que no es simplemente producto de una mala gestión, una mala administración, sino que delata problemas endémicos a nivel psicológico, social, que tienen que ver con el mismo hábitus de quienes practican el derecho en el país. Y no podemos estar bajo la ilusión de que eso va a ser un cambio que se va a producir de la noche a la mañana. Segundo, la educación. Es muy interesante aquí en Ecuador lo que se ha hecho con las becas, con las universidades, con la inversión, ese nivel de audacia es algo de lo que podemos aprender porque las universidades gozan de una autonomía que en algún momento ha sido beneficiosa para ellas, pero en realidad se han desvinculado tanto que ya no son fiscalizables en la calidad de los servicios que ellos proveen, que son servicios fundamentales para la producción del país. Y por supuesto la salud, que también no simplemente pasa por destinarle más recursos a un sistema de salud, sino también formar mejores profesionales tiene que ver con el conocimiento. Entonces yo creo que para los siguientes 10 años esos son tres desafíos importantes que tenemos en Bolivia. Muy bien, muchas gracias por su presencia aquí en este programa Ecuador No Para. Gracias a ustedes también por su atención. Gracias especiales al Instituto de Altos Estudios Nacionales y a alguien que ha hecho posible también que se realice esta entrevista en vista de que ellos están participando en un gran evento aquí en la capital ecuatoriana. Gracias, hasta una nueva oportunidad y felicidades. Ecuador No Para ¡Gracias! 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 ¡Gracias!